Bien, Carlitos Arben, presidente de Carlos Parraigui, como siempre amable con la Villa Deportiva, Impacto Deportivo, Next TV y Radio Carlos Paz siempre presentes con la difusión del deporte. En este caso, recibiendo la visita de un tipo con mucha trayectoria en lo que es el rugby, hoy la visita de Daniel Urcada a las instalaciones de Carlos Parraigui. Sí, contento, agradecido a Daniel que nos visitó y que es una persona muy predispuesta y que colaboró con esto, con este de darnos un entrenamiento y una charla a los entrenadores. Carlos, por lo que viste, es un tipo con mucha trayectoria. ¿Qué le está inculcando a los más chicos acá, sobre todo a la M19 y Primera División de Carlos Parraigui? No, Daniel es uno de los máximos referentes, no sé si el mejor, pero uno de los mejores entrenadores de la Argentina. Ha dejado de ser entrenador de los Pumas hace muy poquito y es una persona que tiene mucha información, está muy actualizado. Y Daniel ahora lo que está inculcando, bueno, es un entrenamiento, pero sobre todo sobre las destrezas y las cosas simples del rugby. ¿Y esta iniciativa va con un fin solidario para Daniel Lubati? 100% solidario, bueno, ese fue el motivo que motivó a Daniel venir. Cuando él se enteró cuál era la idea, se puso a disposición del club lo que necesitemos. La verdad que es una persona muy, muy solidaria y bueno, y ese es un poco el espíritu del rugby. Por lo que estuviste charlando, ¿cómo vio las instalaciones del club? ¿Te hizo un pequeño balance, análisis de las instalaciones de Carlos Parraigui y los chicos? No, está fascinado con el club, la verdad que el lugar es privilegiado, tenemos un club hermoso. Y bueno, seguramente me va a hacer una evolución después, pero calculo que sí, por una persona de rugby, que maneja bien los grupos, digamos una persona 100% de rugby. En lo estrictamente deportivo, el hockey está en proyección damasada, el rugby regional del centro ahí en los primeros puestos están pasando por un buen momento. Sí, por suerte sí, tenemos, bueno, hemos tenido dos partidos que lo hemos ganado a lo que es el rugby. Fueron de visitantes, bueno, partidos duros a viajar allá, pero bueno, logramos ganar. El objetivo de ambos deportes, ¿cuál crees que hasta fin de año? No, bueno, cada uno es partido a partido y creo que en lo que nos toca tenemos que ganar partido a partido y tratar de salir primero para poder clasificar para el año que viene. Carlitos, un gusto, gracias como siempre amigo. Gracias a ustedes.